Guignac, atacante de los Tigres, presumió un tremendo golazo en sus redes sociales en la concentración con la selección de Francia, en donde además promete a su afición que volverán los goles. Creo que le caló no haberle marcado gol a la fiera. El comisionado de la NBA, Adam Silver, aseguró que la liga estadounidense de baloncesto está analizando la posibilidad de que en el futuro se dispute un partido de estrellas en Europa. El español David Ferrer se clasificó para cuartos de final del Abierto de China tras imponerse al italiano Fabio Fonguini. Ferrer, quien fue finalista del torneo en 2010 y semifinalista el año pasado, busca el primer título a su cuenta de la temporada. Víctor Mungangliani, presidente de la CONCACAF, dice pensar en cambiar el logo y el nombre de la división de fútbol de nuestra región, esto debido al pasado oscuro y de corrupción que arrastran estas siglas. Además, el dirigente buscará ante la FIFA atraer el Mundial del 2026 a dicha zona del mundo. De acuerdo a documentos que presentaron los hermanos Yáñez, el divo de Tepito Cuauhtémoc Blanco sí firmó un acuerdo por 7 millones de pesos para convertirse en candidato a la alcaldía de Cuernavaca, luego de que el exjugador jurara que no es cierto además de demandar a los Yáñez por supuestas amenazas de muerte y extorsión.